Esa forma que me miras cuando llegas a mi lado Ese beso en la mejilla que se corre hasta mis labios Ese abrazo se que esconde más que el gesto de un amigo El deseo incontenible de tener algo conmigo Pero él te ama tanto con el cuerpo, con el alma Y su amor de ser tan ciego nunca ve tu doble cara Prohibida, eres prohibida Así en el mundo no haya otra, no habrá nada entre nosotros Prohibida, eres prohibida Así me muera de las ganas yo de ti No quiero nada, nada de nada No quiero nada Hey tú, y contigo nunca, pero nunca, nunca Te lo dice La mañedosa No quiero indicar un ángel debajo de las estrellas Y tu amor un paraíso que cualquier hombre espera Y a pesar de que camina sobre el filo del infierno No me atrevo a despertarlo de su engaño, de su sueño No, 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 no Prohibida, eres prohibida Así en el mundo no haya otra, no habrá nada entre nosotros Prohibida, eres prohibida Así me muera de las ganas yo de ti no quiero nada Nada de nada Prohibida Prohibida Prohibida, eres prohibida Así en el mundo no haya otra, no habrá nada entre nosotros Prohibida, eres prohibida Así me muera de las ganas yo de ti no quiero nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada